¿Saben ustedes quién es este hombre? ¿Podrían decirme a qué se dedica? ¿Podría corresponder esta cara a un tipo llamado Alfredo Contreras? A lo mejor piensan que Alfredo Contreras es un cantante de rap. ¿Saben ustedes qué me pasó cuando fui a ver a un gran productor? Llevaba entre mis manos un mazo de guión con un presupuesto que estaba regalado. Me miró con cara de alucinado, me preguntó dónde iba y quién era yo. Lechando hubo tras su duro, me repetía uno y un millón. ¿Era dónde va Alfredo Contreras? Llevaba entre mis manos un mazo de guión con un presupuesto que estaba regalado. ¡Llevaba dónde va Alfredo Contreras! Llevaba dónde va Alfredo Contreras. Llevaba dónde va Alfredo Contreras. Llevaba dónde va Alfredo Contreras. Ya desde su nacimiento, frecuentaba junto a sus padres salas de cine, donde presenciaba películas de acción que le motivaban mucho, mucho, mucho. Miren, el primer regalo que le hicieron sus papás. En lugar de un chupete, utilizaba un megáfono de director. Lo llevábamos siempre a ver cines de acción y él saltaba de alegría. No, no, no. Tampoco es un cantante de honga. Para que sepan quién es Alfredo Contreras, vamos a recolver a su niñez. Por ejemplo, siendo un chiquillo, pasaba las horas de clase muy aplicado en la batería que verdaderamente le apasionaba. Nos contaba, pues eso, dos, tres películas, en fin, ¿no? Hasta donde la imaginación le llegaba. Eso ya era, pues eso, dependiendo, pues nada, ¿no? Si era verano, que el tiempo alargaba un poquito más, pues nada, él seguía con nosotros hasta que, vamos, hasta que se le acabó la imaginación, que eso era casi imposible. Hijo, Alfredo, mamá, ¿qué haces? ¿Qué me 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 haces? Hola, mi nombre es Alfredo, Alfredo Contreras. Por si no lo saben, también hago efectos especiales. Maquillaje Y videoclips Oye, por favor, para televisión, ¿me querías decir si conoces al director valenciano Alfredo Contreras? Nooo... Nooo... Yo no... No... Corte. Yo estoy. Hola, perdona, de televisión, queríamos preguntarte por un director valenciano que se llama Alfredo Contreras. ¿No lo conoces? Alfredo Contreras... Sí, sí, hasta que, hostia, ese tío se hace unas películas que te cagas, hostia. Sí, de hecho sí, ha trabajado con Ricardo Jordán, además es compañero mío, es un buen actor, y creo que ha hecho la producción a este tipo de talento, y está ahora, bueno, se va a estrenar dentro de poco la película, ¿no? Eso es. ¿Qué te parece a ti que se hagan este tipo de producciones en Valenciana? Hombre, pues en alguna manera, porque sí, si se trabaja con gente valenciana, pues mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Pues Alfredo Contreras como director es demasiado. Es un tío muy majo, y que creo que sabe lo que quiere, y aunque le cueste un poco, al final lo conseguirá. Ya llevo bastante tiempo colaborando con él en diversas facetas, y bueno, esta ha sido una más. Lo del doblaje, la verdad que ha sido bastante interesante. No voy a desvelar mucho del personaje, es un personaje muy interesante, muy atrevido, que se mete en todos los jaleos, y que a veces sale bien, y otras veces, pues no tan bien. Pero bueno, sí, así se verá. Me gustaba un poco la palabra de psicotriller. Creo que esa palabra está bien empleada, lo que es la película. Y que se hagan estas cosas en Valencia, bueno, vamos. Me parece que no solo se tiene que hacer, sino que hay que apoyarla. Es una persona excelente, como no, y posiblemente, como profesional, se exceda en ese celo de trabajo, y raye hasta incluso el peligro. Siempre que puedo, incluyo efectos especiales en mis producciones. Por eso cuando otros directores me llaman, además de trabajar, me divierto. A veces también me meto en producciones con presupuesto cero, como es el caso de un programa piloto, realizado en Valencia, con técnicos valencianos, y con un presentador fuera de serie. Sí, les estoy hablando de un programa llamado... Sobrenatural. Bueno, ahora ya me conocen algo mejor. Por favor, les voy a hablar de mi última producción, titulada Roy Embrun, que en principio fue una serie para televisión, y que más tarde puede convertir en una película de 90 minutos. Quiero decirles que desde el principio, mucha gente ya mostraba un gran entusiasmo. Pero, ¿dónde vas, Alfredo Contreras? Ah, está bien, muy bien. Y así tú quieres hacer una película. Bien, sin un duro, ¿no? Anda, tómate algo. ¿Que no tienes dinero? Por favor. En ningún momento se ha querido saber nada en esta santa casa de semejante individuo. La verdad es que Roy Embrun era una serie de televisión que contenía grandes dosis de acción, que al final tuve que ir modificando por falta de presupuesto, convirtiéndola al final en una modesta producción. Pues sí, yo trabajé para Alfredo Contreras en la película Roy Embrun, soy el compositor. Y bueno, si me pidiera de nuevo trabajar con él, aceptaría, porque es una persona que te ofrece proyectos muy interesantes, divertidos, y además termina todo lo que empieza. Sí, 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 sí. Sí, además es una serie perfectamente exportable. Tiene un plan de producción muy ajustado y creo que podría ser muy rentable. Sí, sí. Ah, que, perdón, no es a usted quien se lo tengo que contar. Que es la secretaria. Ah, ¿querría hablar con el responsable de producción externa? Sí. Ah, que no se puede poner, que está reunido. Ya. No, es que hace seis meses le envié una película y le envié un dosier y un plan de producción. Y sí, que es cuestión de paciencia, que tengo que tener paciencia. Claro, claro, sí, sí, sí. Que me espere. De acuerdo. Estoy al teléfono, ¿eh? Sí, sí, me espero, sí. Alfredo Contreras le dejé la casa, los coches y todo lo que hubiera querido. Y sobre todo hacer proyectos distintos a los que se estaban haciendo tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Hemos tenido efectos especiales de maquillaje, con prótesis, muertos... Un momento, perdón. ¿Sí? Sí, soy yo. Ah, dime, Alfredo, dime. Oye, necesito... Eso que te lo metes. Ah, sí, tres explosiones y un muerto, un cadáver. Sí. Vale, vale, enseguida. Bueno, pues nada, que os guste la película y que sepáis que estamos aquí. Creo que en España, en Valencia, se puede hacer un buen cine comercial. Apuesto por hacer películas de acción con efectos especiales y con un cuidado argumento, con actores valencianos, nacionales e internacionales. Solo si somos capaces de superar el tremendo complejo a la hora de escribir guiones y hacer películas, si unimos esfuerzos en lugar de mordernos el culo, estaremos a la altura de los grandes. Sé que es una empresa difícil, pero no es imposible. ¿Acaso creen ustedes que estoy loco? ¡Acción! 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 Valorar el trabajo es fundamental! ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién ha aprobado mi proyecto? ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah!